Dame un segundo, solo uno, cerrando un ciclo Un segundo para mi, para arreglar mis errores Tomar al toro por los cuernos, caminar sin temores Si tienes solución, tranquilo, confía y sé fuerte En esta vida todo tiene remedio, menos la muerte A veces sientes que te ahogas en un vaso de agua Se te viene el mundo encima y no puedo hacer nada Sin las palabras, como balas, ven, entra en tu alma Confía en ti mismo porque siempre hay un mejor mañana No tengo miedo a perder, tengo miedo a despertar Y no ser mejor que ayer, no vencer Y que mi vida se pierda con el atardecer Antes de conocer a la mujer que me da el placer Y merecer tus labios, sabor vainilla Viajaré dos horas para besar tu mejilla El oro apaco y seco, el amor es el que brilla Somos hermanos, nos queremos y no nos matamos Solo por ser de la otra orilla, de la ciudad Donde se respira humo contaminado con impunidad Donde la gente busca a quien pisar para avanzar El tiempo es corto y un segundo es suficiente para poder respirar La 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 El tiempo pasa, toma un segundo y da gracia Que no solo hay malos olores, también hay fragancias Aunque sientas en ocasiones que tu vida es rancia No te preocupes por los malestar, este en confianza Ansias el éxito, espera que este llegue solo Mientras disfrutes lo que hagas y lo hagas de buen modo No juzgues las acciones ni errores de los demás Porque son un espejo y este te reflejará Y vida y vencerás, que la unión hace la fuerza Y si te sientes sola, llámame, marca, conversa Quiero que escuchen todos en mí, tienen un amigo Y si saben cuidarlo, por supuesto, sería antiguo Cuántas veces he caído Cuántas Y me levanto, le pongo pausa a mi vida Espero respiro profundo, me ten tranquila Me sincocica, sin una bota de tequila Preparado a recibir a mi mujer maravilla No te conozco aún, pero sé que estás ahí Me escuchas en tus sueños, vamos Quieres venir, tengo un lugar especial para ti Donde, donde olvides el dolor y vivas feliz Estoy cambiando, los malestares agonizan Comer sanamente y verme bien o sin camisa Seguir ayudando a la gente que me necesita Demostrarle todo mi cariño a mi madrecita El dinero, paso a segundo plano Material va y viene y no el cariño de un hermano Ese se va para nunca más volver Y si se va, quiere decir que nunca lo fue Dame un segundo para respirar y sentirme vivo Más amor, menos violencia Quiero más que con menos violencia Dame más amor, menos violencia Quiero más que con menos violencia Dame más amor, menos violencia Quiero más que con menos violencia Dame más amor, menos violencia Quiero más que con menos violencia Dame un segundo para respirar y sentirme vivo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la